este lugar es una de mis caminatas favoritas de canadá cerca de vancouver así que bienvenidos al parque provincial lagos joffrey este parque se encuentra a dos horas y media de vancouver en coche no hay que pagar por entrar pero eso sí en fin de semana trata de llegar temprano porque el estacionamiento se llena y aunque algunos estacionan en la carretera técnicamente esto está prohibido pero bueno el objetivo principal y la recompensa de esta caminata es lograr ver los tres lagos de agua o glaciar el primer lago es un regalo camina cinco minutos y desde aquí podrás ver la belleza que te espera más arriba en algunas temporadas podrás comer arándanos directo del arbusto esto sí que es 100% orgánico y también 100% gratis que empiece lo bueno casi tres kilómetros de camino con casi 300 metros de ascenso prepárate pues caminar al segundo lago es lo más cansado del recorrido el paisaje es muy bonito además de que casi todo el camino vas acompañado por el río eso sí en verano o sea julio y agosto tráiganse bloqueador porque hace calor y se dan una buena quemada con el sol cuando a la distancia veas el primer lago es que ya casi llegas créeme la caminada vale la pena mira nada más el segundo lago esta es la foto obligada para instagram pero tenerla en un día ocupado puede llevarte algo de tiempo así que sé paciente y pues hora de quitarse el calor con esta agua de hielera definitivamente ya sin calor es hora de seguir caminando para ahora no morir de hipotermia del segundo al tercer lago es un poco menos de un kilómetro además que a solo 10 minutos aparte de los lagos tenemos una cascada seguimos caminando un estirón de solo 15 minutos más aunque al final es un poco más complicado llegamos al tercer y último lago el color del agua es increíble y además este es el mejor lugar para apreciar el glaciar que viste desde abajo en el primer lago solo que ahora lo tienes muy muy cerca si se te antoja aquí también puedes nadar en esta cálida agua caribeña el tercer lago es el lugar hasta donde la mayoría de la gente llega pero te recomiendo caminar un poquito más hasta el campamento eso es un kilómetro extra aunque este camino ya es más demandante con raíces de árboles cruce de rillitos puentes y muchas piedras al final pero la vista que tendrás del tercer lago hace que el reto valga la pena desde esta pequeña gran piedra podrás tomarte una foto muy padre y a la vez descubrirás que la dimensión del agua lo lejos te había engañado pues es más grande de lo que crees sea como sea lo lograste así que relájate y disfruta de la vista de este lugar si tienes alguna duda déjame un comentario gracias por ver el vídeo nos vemos pronto adiós